Están todos súper motivados con el equipo, hay hartos compromisos y esperamos este año tener algún lugar dentro del podio. El entrenamiento es duro, requiere bastante ejercitación, pero ayuda harto en la preparación para lo que es la competencia. En la Olimpíada pasada salimos cuarto, en la antes pasada salimos tercero, así que este año esperamos estar en los tres primeros, por lo menos. Bueno, hay mucha gente nueva este año, lo cual es muy bueno para el grupo, trae el nuevo aire, así que esperamos dar lo mejor de nosotros y ser campeón este año. Esta experiencia es súper linda, tanto como física y como emocionalmente. Muchos alumnos llegan pensando que quizás no van a lograr cierto objetivo, pero a través del transcurso de los entrenamientos se dan cuenta que pueden lograr mucho más de lo que ellos creen. Es un espacio para intercambiar con nuestros compañeros de trabajo. Yo quiero invitar a todos para que se incorporen a las Olimpiadas y nos acompañen porque es una experiencia inolvidable. El año pasado obtuvimos medalla de plata y este año vamos por la de hoy. Acompáñanos y el día de las competencias espero tu apoyo. El año pasado sacamos cuarto lugar, es nuestra expectativa y sigue superándonos. Es una buena instancia para que podamos despejarnos y aprender un poquito más del compañero que quizás solamente lo conocemos por correo o por teléfono. El año pasado tuvimos la hora igual alta. Sacamos un cuarto lugar, así que ya este año vamos con todo y vamos por ese campeonato. Hago una invitación a todas las personas que forman parte de la empresa para que vayan, nos apoyen. Al final estamos representando todos a HD y Seguros y la idea es hacerlo lo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!